El único show deportivo de la radio, 314. ¿Estará viendo Champions o estará recordando el golazo del 2016 con el que Medellín fue campeón de liga en Colombia? Don Cristian Marruigo, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo. Muy buenas tardes, un saludo, ¿no? Acá viendo Champions, el PSG con el Dormin. Ah, está viendo al PSG con el Dormin. ¿Cómo lo ve? ¿Quién le ve cara? No, no, está apretado. No, ese es el que está por ahí encimando, pero bien, ha partido bueno. Cristian, ¿y a quién le ve cara hoy aquí en el Atanasio? Como todos saben, a Medellín, yo le veo cara a Medellín. Por la energía que le quiero mandar y, bueno, también por el grupo que hay y por lo que han creado este semestre, por esa energía que se siente en las calles. Por lo que no han quedado de grupo, pero sabemos de que es un partido donde viene tiene la diferencia y es un partido de mucha inteligencia, donde uno no se puede dejar llevar por el ímpetu, pero es un partido correcto porque igual ellos tienen un gol a favor, ¿no? Usted lo está diciendo, y esa era la pregunta a continuación. Usted se hizo campeón con el Medellín. ¿Cómo jugar un partido de vuelta en una plaza como esta? En un estadio donde la afición, aquí marca, aquí la afición templa, puja. ¿Tiene su peso, Cristian? Sí, lo que pasa es que en el momento que me tocó a mí fue un resultado muy diferente, fue un empate, donde sabíamos que nosotros que con el gol, un solo gol estábamos con el título, pero acá Medellín para mí se apenas tiene que marcar dos goles, ellos, si vos le marcas uno, todavía tienen por ahí ese aire de aguantar, de seguir, de que con un gol están otra vez en puesta del título, entonces no es fácil, Medellín, como siempre digo, siempre hay que comenzar por el primer gol y ir trabajando el partido y no darle espacio porque sabemos que Junión en la contra es muy fuerte, ahí es donde ya hablo de la emoción, donde estar bien equilibrado para que se pueda dar un partido lindo para Medellín. Oye, Cristian, ese gol de diferencia, ¿condiciona más a quién? ¿Al local que tiene que arriesgar de entrada, presionar de entrada o condiciona más al visitante? No sé si ustedes como jugadores, con un resultado así de pronto, mentalmente, la idea es metamosnos atrás y aguantemos ese 1-0, pensando en lo que pueda pasar por la mente de los jugadores, más allá de lo que digan los técnicos. Sí, lo que uno como jugador cuando, porque a la final, como se ve, Junión va ganando, ¿no? Ellos van ganando en esos momentos, pita al árbitro y son campeones, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces ellos van a tratar de maniar el partido cuando se pueda, de pronto van a acelerar, cuando le toca meter esa atras, van a meter. El que tiene que salir a buscar el partido es Medellín, porque tiene el afán de, por ahí, de empatar la serie y después ahí pasa derecho. Entonces yo creo que eso es lo que uno piensa cuando uno viene visitante, porque ellos hicieron su trabajo en casa. Ahora le toca a Medellín, pero por ahí lo que uno ve es que Medellín del local ha sacado casi todos los resultados, ha ganado casi todos los partidos. Es un equipo fuerte y como yo subo acá, la hinchada que empuja mucho y ese empuje te puede dar mucha claridad para sacar ese resultado. Cristian, ¿hay una ligera ventaja a favor del Medellín en el recambio en la banca con respecto a que tiene el Junior pensando en un segundo tiempo más intenso, más fogoso? Sí, eso es lo que yo hice en el transcurso del semestre, que Medellín los recambios que tienen son muy importantes y se anotó en Barranquilla cuando entró Plata, entró Moreno. Le dio un impulso al Medellín en ese momento, que ahí donde marcó diferencia. Y bueno, llegó a los compañeros, entonces, y eso que entró Ibargo, en nuestro recauto, en nuestros varios jugadores que son de una jerarquía importante. Entonces, y lo que tú lo acabas de decir, el recambio es muy importante y en casi todos los partidos lo ha ayudado cuando el equipo de pronto, los que inician no están en su mejor momento, cuando entran ellos, le da un impulso muy grande al equipo. Cristian, esta es una final, un segundo tiempo, una segunda parte de la película que se definirá por pequeños detalles o lo ve como un duelo abierto, de vértigo, de mucha disputa. No, todo depende como se ha dado los primeros minutos, ¿no? Yo creo que si Medellín los primeros minutos consigue un gol, se puede poner un poquito de... Yo creo que los primeros minutos hace un poquito más de Medellín, va a ser un poquito de vuelta, porque Medellín va a salir a buscarlo y si bien no va a tener los espacios, va también a buscar por ahí esa contra, entonces se va a ver espacios en los primeros minutos, a ver. Ya después de medida como van dando partidos, ha habido un gol, de pronto ya Junior, de pronto como va a medir, puede salir un poquito más o si bien que lo están por ahí atacando más se va a meter. Y yo siempre digo que todo depende de cómo se va dando los primeros minutos, el mismo partido se va marcando lo que se necesita en el momento. Y bueno, acá Medellín es que tiene que salir a buscar, a proponer y buscar un gol rápido, o si no, como uno siempre dice, marquemos el primero. Tenemos dos tiempos para marcar uno en el primero y otro en el segundo y con eso sale campeón. ¿Usted qué ha pasado por varios técnicos, técnicos buenos, en Millonarios, en El Poderoso de la Montaña? ¿Le gusta el Profe Arias? Sí, sí, a mí me gusta porque todo el equipo de él propone. Y creo que se notó después de que en Barranquilla no salió a meterse, a pesar de que en el primer partido le salió a buscarlo, a ganar el encuentro allá. Entonces es un técnico que siempre propone, que tiene mucha intensidad, y que tampoco cuando le toca meterse atrás lo hace, como lo hizo también en finales, donde le tocó el equipo meterse atrás y sacó resultados. Entonces yo creo que es un técnico muy inteligente, muy equilibrado, para siempre en el equipo que está. Cristian, ¿qué tal duerme usted? Yo, tranquilo, gracias a Dios, porque la familia está bien. No, no, me va a entender la pregunta, yo sé que lo cogí, lo cogí de... Vamos a pensar, yo dije, lo he dormido. No, 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 al contrario. Dígame. ¿En los sueños recuerda, o se le viene a veces a la memoria el gol del 2016, el del título? Sí, claro, porque siempre está recuerdo, como siempre digo, como no ha salido campeón hace siete años, siempre ha habido recuerdos de los goles, siempre me lo recuerda la gente, siempre está vigente, pero como una futbolista vive el día a día, ¿no? Sí, es cierto. ¿Quién le puso esa pelota para el gol? ¿Se acuerda? Cabezas. Para el segundo Cabezas. Juan David Cabezas. Juan David, que era lateral derecho, es que tapaba a David González, Cabezas. Tapaba a David González, hoy te digo el Tolima. Estaba por un lado Juan David Cabezas, por el otro Marlon Piedraíta, jugaba con tres centrales, Juan Camilo Saiz, Andrés Mosquera y Pertuz, jugaban La Goma, Luis Carlos Arias y Tipton, en esa final estuvo Tipton, Marrúco y Leonardo Castro, y luego entró Marrúco y Leonardo Castro, y luego entraba Caicedo para rematar los partidos. Ah, bueno. La nómina campeona del 2016-2. ¿Por qué Medellín, Cristian, le encanta ser campeón en diciembre, ¿cierto? A mí me tocó en junio, ¿no? No, no. Me tocó en junio. Me tocó en junio, 2016. Ese no es el camino, JJ. Sí, lo que pasa es que con Medellín tampoco fue fácil. Ahorita se ve que el resultado fue el 2016, pero nosotros hemos perdido dos finales antes, donde viene un proceso, lo que Medellín también viene un proceso del 2018, ahorita el año pasado cuando estuvimos en la final que perdimos, viene un proceso donde no es fácil, no es fácil ser campeón, como se ve, ¿no? Pero es un trabajo bueno que Medellín va creciendo, ojalá, ojalá estamos con las ansias, con las ganas de que salga hoy, que hoy sea, porque se siente la energía, uno que está en la ciudad, cuando va a la calle, la energía que tienen los jugadores, todo, todo, se ve que va a ser una linda noche, y va a ver si se va a conseguir esa séptima tan hermana, que todos la queremos. Es cierto. Jota, y usted está, usted omitió un nombre importantísimo en esa banda campeona. El profe, el profe León. El campeón, el técnico, ¿era quién? El profe Leónel Álvarez. Leónel. Leónel. Hola, papito. León. No, no está ahí, muy bien. No, papito, aquí lo estoy saludando. No, qué pena despertarlo, profe, qué pena despertarlo. No, papito, el dormido es usted, papito, que no le llega el sonido, ¿qué hacemos? ¿Qué más, papito? No, no creo, papito. ¿Cómo vamos, papito? No, revise la grabación, papito, tranquilo. ¿Qué más, papito? ¿Cómo vamos, Cristian? ¿Bien o no, papito? No, tranquilo, gracias a Dios. Ah, bueno, papito, no viéndote, viéndote en buen estado físico, con grandes cualidades. Físico. Un gran jugador. ¿Qué más, papito? Físico. Físico. Como, papito, ya te pongo. No, no, Leo, Leo, es que. Sí, cuéntame. No, Leito, es que eras campeón. Fuiste campeón con el Medellín. Estábamos recordando ese momento, Leito, tranquilo. Qué pena. Bueno, querido, querido Cristian, un abrazo, abrazo grande. Y qué bueno esta fiesta. Aquí ya empezó a sonar. Alfredo. Alfredito Gutiérrez. No espero por Ibagué, mijito, cuando vuelva. Ah, Marrujito también, Tolima, sí, señor. Ay, me visite, cómo no, al equipo. No, pero cómo lo, ah, bueno. Para que visite al equipo. Ah, bueno. No lo vaya a mandar a visitarlo por allá arriba. Señor, cómo no, gato, recuerdo, mijito. Estamos locos, Cristian, no, tranquilos. No, no, tranquilos. Ahí vamos a entend olacak, pero no. El doctor Camargo, claro, también usted de pasado para los oyentes y el contexto, también de gran pasado de historia con el Deportes Tolima. Deportes Tolima, Millonarios, Poderosos de la Montaña, Águilas Doradas. Este Águilas Doradas creo que fue. Ha tenido la virtud Marrugo de ser reconocido por las, por todas las, las aficiones, Nacional Medellín y Águilas en Antioquia, en Antioquia, Santa Fe en Bogotá, en Tolima y en el Tolima, pero en las rivalidades que existen en la ciudad él le ha caído bien a todas las aficiones, realmente, ha trabajado bien ha trabajado bien en ambas es que no solo corre bien, sino que corre mucho corre mucho, Cristian, usted no ha estado por perdido nunca lo que pasa es que en el fútbol la entrega, yo creo que en todos los equipos del mundo la entrega es muy importante, creo que lo futbolístico tiene que ver en conjunto y bueno y a veces uno puede estar bien un día puede pararse con el pie derecho, otra vez con el izquierdo, pero la entrega siempre tiene que estar y bueno, eso me ha caracterizado y por eso creo que que donde voy o por cada equipo que pase la gente agradece por la entrega por el sacrificio entonces no se puede quedar campeón la pelota quieta claro la pelota quieta también, un virtuoso con el balón con la pelota parada si tú alguna y el futuro como es muy reinventado como se dice muy reinventado en estos por último, Cristian y el futuro estamos esperando estamos esperando estoy tranquilo aquí en casa esperando que pueda salir y listo, con mucha tranquilidad yo creo que lo que Dios quiera y lo que me prepare bueno, que disfrute la fiesta de esta noche entre Medellín y Junior de Barranquilla un abrazo, gracias por estos minutos en Blog Deportivo bueno Ricardo, que estén muy bien saludos a todos chao saludos Cristian Marrugo campeón con Medellín 2016 que fue el último